Luz del sol poniente El horizonte se enciende de paz Voy por la tierra caliente Mirándote de frente Buscando la paz Si las puertas del cielo abrieras Me iría ya Me iría ya Me iría ya Dime por qué Viste este frío y de dolor Mi piel morena Dime por qué Si soy tu hijo Por favor abre las puertas Me iría ya Me iría ya Me iría ya Vos del viento rebelde La luna creciente Te excita además Vos me contás indolente Recuerdos de esa gente Que no veré jamás Que no veré jamás Si Si las puertas del cielo abrieras Me iría ya Me iría ya Me iría ya Me iría ya Dime por qué Viste este frío Y de dolor Mi piel morena Porque si soy tu hijo Por favor abre las puertas Me iría ya Me iría ya Me iría ya Si Si las puertas del cielo abrieran Me iría ya 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 Dime por qué Viste este frío y de dolor Mi piel morena Pero por qué Si soy tu hijo Si soy tu hijo Por favor abre las puertas Me iría ya 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 Me iría ya